qué tal muchachos seguimos con un segundo vídeo pontia g6 b6 este está tirando demasiado aceite es el 3.5 bueno tiene una tiradera de aceite lo primero que hay que hacer es levantarlo pues a ver si alcanzan a ver aquí el tiradero que ha hecho está bien manchado este rato llegó y vean lo que tiró ahí lo vas a levantar y vas inspeccionar bien por donde viene el aceite en este caso yo viene por acá a ver si alcanzan a ver todo el batidero de la tina por ahí por la marcha por acá ver más sin embargo no es ni de la tina ni del hoyo el press on switch o el sensor de presión de aceite y yo rápido encontré la fuga vean si miran bien clarito ese tornillo que ustedes ven ahí ese es el problema en este en este carro ahora lo voy a lo voy a menear para que vean cómo está de flojo es un solo tornillo que está raro que esté ahí pero está bien flojo el tornillo vean ahí lo meneo bien se alcanzan a ver es ese y vean qué limpiecito está por debajo del tornillo entonces nos damos cuenta que de ahí está tirando el aceite baja para acá que tiene el tiradero el gotero de aceite hay que quitar ese tornillo ponerle silicón y apretarlo yo lo podría apretar ahorita y normalmente pero para garantizar el trabajo y hacerlo bien lo vamos a quitar y pues lo estaremos al quieto quieto teléfono lo estaremos le estaré poniendo silicona ahora está algo es con el dado 14 que lo vas a remover ya digo sí con él con la llave 14 bien ahí lo estoy le estoy dando vuelta y está dando vuelta solo casi con la pura con la pura está otra vez disculpen la movilera o el teléfono que no se acomoda pero ese es ese tornillo está atrás del compresor no puedes meter la mano ahorita ya se enfrió pero voy a ver si puedo meter los dedos pareciera que sí ahí lo voy a le voy a estar dando vuelta vean ahí lo estoy lo estoy sacando y vamos a ver qué onda esperemos si no vaya a tirar una tiradera de aceite a la hora de que saque el tornillo pero de aquí está tirando ya lo saque ven ahí está ese está el tornillo no tiene una guacha no tiene nada pero de ahí viene el aceite está pegado metido como en el bloque no 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 en el bloque está metido en la tina del aceite aquí vean ahí está entonces yo le voy a poner un poquito de silicona este tornillo como nada más como si fuera una guacha o algo así que esté como empaque como quien dice cual guacha como un empaque y solucionar solucionaremos el problema no es la tina ya anduve aquí inspeccionando todo alrededor para ver y pues de ahí estaba saliendo el aceite así que regresamos bueno muchachos continuamos continuamos ya le dimos una buena enseñada por aquí bien limpiecito que quedara brillando aquí tenemos el tornillo ya le puse silicón y lo estoy agarrando con un manecto un imán para poderlo meter ya que les mencioné que está atrás del compresor o del aire acondicionado por ahí lo vamos a ir metiendo lentamente y ya lo estaremos metiendo o presentando ya con con los dedos a la hora de de que le metamos la mano por esta por esta parte de acá de donde está el filtro por esa parte vamos a meter la mano vean ahí no se quiere quedar pero ahí está ahí lo vamos a ir metiendo con el puro dedo o te lo voy a lo voy a ver si puedo grabar y a la misma vez me mostrarles cómo apretarlo pues ya metí en el tornillo a pura mano ahora no más nos falta de apretarlo le estaba tratando de meter el 14 en corto pero no me deja entrar ahí el compresor entonces tendría que apretarlo nomás con la pura llave desde aquí lo tendré que apretar con una llave 14 en largo le tendré que ir girando poco a poco lo bueno que pues que le puse el mejor silicón verdad que no iba dando vuelta muy poco como voy a tratar de agarrar desde por aquí y no hay espacio no se me deja entonces ahí está girando muy levemente hay que tener muchísima paciencia para hacer este tipo de trabajo ya que está algo reducido el espacio y bien complicado pero lo tenemos que apretar a todo lo que da quería mostrarles otro tornillo que alguien cambió no fui yo este es mi primer trabajo en este carro vean ahí me parece que debería de ir el hoyo el press on switch sensor de presión de aceite más sin embargo alguien cambió ese todo este tornillo está 9 si todo se lo alcanzan a ver ahí ahí está está bien clarito como que alguien ya lo cambió o no sé si cambiaron el tornillo o le pusieron sellador o cancelaron el hoyo el press on switch pero todas las partes está bien batido de aceite menos ahí verdad cambiaron la marcha probablemente de ahí andaba tira y tira aceite y le andaba cayendo al motor de arranque por eso es que se mira nuevecito el motor de arranque vamos a continuar apretando esto y pues eso sería todo la solución para este carro de su tiradera de aceite la tenía bastante pero mucho tiradero que tenía a ver si alcanzan a ver él y él la parte del catalítico digo el catalítico del mople que va para atrás todo por aquí tenía bastante bastante tiradera y pues ahí se ha hecho de ver entonces va a requerir de pues de ponersele su nuevo aceite bueno muchachos terminamos quiero mencionarles que al último yo lo saqué con la 14 pero al último estaba apretando con la 3 entonces quiere decir que la 13 y la 14 le quedan parecer específico era la 13 pero por la 14 ya que yo lo utilicé bien larga la 14 pues con esa apreté de esa manera pues ya terminé el trabajito este fácil y sencillo de diagnosticarlo un día 2007 3.5 tirando una tiradera de aceite tienen que revisar para empezar hay otra que no les mencioné revisen si no está tirando de ese tornillo tu carro tienes que revisar la polea del cigüeñal o el sensor que les menciono sensor de presión de aceite que es lo más común que de ahí tiren entonces vamos a retirar nuestra torre y a bajarlo y pues eso sería todo cualquier pregunta o comentario háganlo abajo ya saben que les estaré contestando debido al conocimiento que tengo la mecánica y pues ya miraron el otro de electricidad así que pues nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando cambio fuera